Vivimos cosas súper tensas, como cuando finalmente encontramos a los famosos caníbales, o íbamos caminando y nos caminamos como tres o cuatro días por la selva, así como... Apocalipsis now, de verdad, así como... Yo con tapa entera, como... No, porque además que tú te apoyás y así, y yo un palote, y pensás que una rama, es como son todos en tamaño gigante, ¿cachai? Y de repente flecha, así, ta-ta-ta, al suelo, al suelo, al suelo, y sí, nos atacaron con flecha, y eso sí que no estaba... ¿Y no era cupido? No estaba ni... ¿No era cupido? No, y además, llegó al caché y después dije, lo que hablábamos con Ricardo, decíamos, te la dejé pasar, pero como... Claro, como para hacerte el favor. Pero a Astorga, perdón, a Astorga le gusta eso. Le encanta. A Astorga, jajalá que aparezcan los caníbales y lo metan en la cacerola y se salve a última hora. Sí, pero... Él es Indiana Jones. Sí. Es aferrado, no, no, ya me lleno como con collares, con unas colmillas, no sé qué cosas. Sí. Él le gusta, ahora, es un buen maestro, pero también es reexigente, me han contado que él, no acepta debilidad en las niñas, o sea, igual, igual. Sí, igual, igual, yo soy hombrecito para esas cosas, no tengo problema, pero... O sea, había vicisitudes, no, igual se portaron re bien también, porque había como... Pero este no estuvo tan difícil como la otra. Es que la de los caníbales fue que vi por eso, porque uno nos atacaron con flechas, tuvimos que tirarnos al suelo, no los podíamos mirar a los ojos, no teníamos que ofrecerle porque todo lo que le podíamos ofrecer no les interesaba. La plata, ¿para qué? Si no hay donde comprar nada. No sé, llevábamos unos machetes que no habían dicho y tabaco, harto tabaco. Eso sí les interesaba, entonces hicimos como un cambio, y el guía del guía del guía, porque todos son dialectos distintos, y en Indonesia, en la parte, está Papúa, Nueva Guinea, y Papúa, digamos, la isla de Papúa, que pertenece a Indonesia, que es la mitad, entre un pueblito y otro hay que llegar en avionetas solamente, porque son incaminables, ¿cachá? Entonces, cada pueblito tiene su dialecto, entonces, llevábamos con un guía inglés que conocía a un amigo, y así como, era todo un teléfono muy largo, y al final logramos convencerlo de que es buena onda, que veníamos en paz, y nos dejaron pasar. O sea, lo que estábamos haciendo era pasar por su territorio, no íbamos donde ellos específicamente, íbamos donde otros. Cuando llegamos donde los otros, también, ahí sí que nos atacaron súper violentos, yo me quedé más atrás, porque Ricardo fue con el famoso Nauto, camarógrafo, y los atacaron así a fula, 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 y Ricardo así con... Y al final se hicieron súper amigos, súper buena onda. El problema era que cada vez que aparecía uno nuevo, era todo de nuevo. Es que, ¿cómo no le explicáis? Porque en el fondo sí... Ya me dejó pasar el del lado, poniendo una duana diferente en cada... Explícale, oye, yo ya los conocí, hemos tranquilo, nada y más, porque... No, sino cada vez que llegaba uno era mano arriba y qué sé yo.